Tenía mucho temor en esta pandemia segunda temporada, ¿ha habido como en Netflix? Sí, segunda temporada es. Segunda temporada, la primera temporada fue la cuarentena que ya tuvimos, que fueron, le diría, cuatro capítulos, y que terminó, la temporada de Netflix terminó bastante bien, le diría, a tal punto que en la ciudad de Santa Fe hace siete semanas que no hay un bicho, no hay, no hay en ningún lado, y en muchos lugares del país no hay, por eso se están reiniciando actividades. Y entonces me planteaba la ministra, la ex ministra de salud, me planteaba, me parece que lo que hay que darle es certidumbre a la gente. ¿Qué es darle certidumbre a la gente? Es decirle, bueno, vamos a abrir, por decir, los bares con estas condiciones, vamos a abrir los gimnasios con estas condiciones, vamos a abrir los deportes que el fútbol 5 con estas condiciones, vamos a abrir el pádel con estas condiciones, ¿le va siguiendo? Sí, le voy siguiendo. Pero le empezamos a dar certeza a la gente que no está trabajando, que puede empezar a trabajar, o ¿cuándo va a empezar a trabajar? Te doy un plan. Te doy un plan. Eso me suena a un político de Buenos Aires que tenía un plan. No, 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 por eso era un plan eso. Bueno. La verdad es que uno, si se pregunta, no a lo loco, sino racionalmente, ¿hay un bicho en la ciudad de Santa Fe? Y yo le digo que no, Pedro. ¿Puede haber uno que haya entrado ayer o anteayer y que sea asintomático? Y sí, puede haberlo, pero esto puede ocurrir de aquí hasta que aparezca la vacuna. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Ahora, si hicimos bien los deberes, si la gente en Santa Fe se cuidó, si ahora no se está cuidando, porque el que se quiera engañar, que se engañe, y yo no engaño a nadie. Yo sé que el fin de semana mucha, muchísima gente se cagó en la cuarentena. Sí, sí, hubo reuniones familiares, hubo reuniones familiares, hubo un montón de cosas. Hubo de todo, Pedro. Hace dos domingos que la costanera es un jolgorio y eso demuestra que la gente quiere salir y no quiere salir a comprar. Y esto lo demuestran también, si usted habla con los centros comerciales de Santa Fe o de Buenos Aires, que las ventas no aumentaron sustancialmente. O sea, la gente salió un 80% y las ventas aumentaron un 10%. Claro. Sí, sí, sí. La gente salió porque está ahogada de estar adentro. Sí, 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 en el cierre. Hasta cuando la capocha está preparada para aguantar esto. Porque yo le explico, cuando el León está allá afuera y yo me quedo acá adentro. Claro. Y me tengo que seguir quedando, es como los uruguayos jugadores de rugby que se cayeron en los Andes. Te tenés que quedar. Te van a sobrevivir con la nieve, con el frío, lo que sea. Porque no tenés otra alternativa. Cuando salí afuera y los informes te dicen que no tenés bicho, tenés que decir, apago el televisor de Buenos Aires. Entonces, hagamos esta prueba, apaguemos el noticiero de Buenos Aires durante dos días. Dos días en esta casa no se mira ningún programa de noticiero de Buenos Aires. A ver dónde vivimos. A ver, le voy a retratar, disculpe, pero si usted ve el noticiero de acá, le van a decir lo que está pasando en Buenos Aires igual. No, quiero decir, no veamos noticias de Buenos Aires. Ah, bueno, olvidémonos las noticias de Buenos Aires, exacto. Buenos Aires está a 400 kilómetros, Pedro. Entonces, en vez de ver noticias de Buenos Aires, vamos a ver de Formosa, o de Catamarca, o de Jujuy. Claro, exacto. O vemos, miramos de Paraná, que lo tenemos acá a 22 kilómetros. ¿Qué tenemos que andar viendo en televisión de 400 kilómetros? Ver que la villa, y que esto, y que lo otro, y que los enfermeros, y que los geriátricos, y que se te rompe la cabeza, Pedro, se le rompe la cabeza a la... Porque la gente ve tanta mierda, tanta mierda, que terminan pensando que esa mierda está en la puerta de su casa. Sí, sí, lo entiendo. ¿Sabe por qué la gente respetó la cuarentena? Porque veía los cajones pasar en los camiones en Italia. Sí. En el norte de Italia. Se cagó y se quedó en la casa. Ahora lo que ve en la televisión es, que abrieron la playa de no sé cuál playa de Italia, que abrieron la otra playa de Francia, que abrieron... Pero a un metro y medio tienen que estar en la playa. Y si es lo único que yo planteo. Claro. Déjense de joder, repetemos los dos metros, salgamos con barbijo, y el que quiera hacer una joda de 20, ¿qué la haga, Pedro? No sé, el Estado no puede estar viendo un velorio, un casamiento o una joda. ¿Sabrán el riesgo que tienen? Somos gente grande, carajo. Pero, pero, a ver, este, yo lo entiendo a usted, lo entiendo. Pero, yo le hago una pregunta. El protocolo, el protocolo no se va a hacer tampoco, porque es una mentira. Usted le va a poner un protocolo a algo y el santafesino no lo va a hacer, como ningún argentino lo va a hacer. Porque no, 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 a ver, somos... Pero, ¿por qué quiere, por qué quiere menospreciar a los santafesinos? No, pero... Que si hace siete semanas, hace siete semanas que no hay bicho, quiere decir que los santafesinos se cuidaron. Pero, ¿sabe por qué les digo? Porque yo vivo en Boulevard y veo pasar la gente sin barbijo, por ejemplo. Muchísima gente sin barbijo. Entonces, quiere decir que no está cumpliendo ni con el primer protocolo que tiró la provincia, que dijo, el barbijo es obligatorio. Bueno, está bien, hagamos como en otros países, metámosle una multa de cinco lucas, de cinco lucas que no tiene barbijo. Porque veo que a veces la gente es como los semáforos, le entras por el bolsillo. ¿Has visto? Bueno, entonces me está dando la razón. De que la gente no... Yo creo, Pedro, que... Yo no dije... Yo dije, liberemos todo lo posible, todo lo posible, mientras no haya ningún caso. Pero dije, en ese video digo, barbijo y distancia. Sí, sí. Entonces, bueno, se llamó un poquito duro, por lo menos con el tema del barbijo. Lo de la distancia cuesta un montón y le cuesta a todo el mundo un montón. No estamos acostumbrados a manejarnos a dos metros. Hay un mecánico que le está cambiando la batería al auto y usted quiere estar ahí mirando. Sí, sí, sí. Es cierto. Es cierto, es cierto. Bueno, no tiene nada que hacer, porque no entiende nada. Pero usted quiere estar mirando. Bueno, pero está viendo a ver si le cambia la batería o le mete el curro, porque también son medio curreros los mecánicos. Bueno, es así. ¿Qué quieren que le diga? Lo que pasa es que la gente confunde esto. Estoy hablando para la ciudad de Santa Fe. Sí, 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 lo entiendo. Estoy hablando, por más que esta señal pueda llegar a China, estoy hablando para la ciudad de Santa Fe. Estoy hablando para la ciudad de Colón, de Arrocena, de San Fabián, de Barranca, de Monge, de Maciel, de Bernardo, de Rigoyen, de Centeno, de San Genaro, de Estación Día. ¿Quiere que siga para el norte? No, 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 está bien, está bien. Mire, yo, a ver, yo lo entiendo. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, se entiende. Pero yo lo único que le digo, yo todavía, yo no abriría, a ver, los medios de transporte, por la acumulación de la gente, no lo abriría. Digo, sinceramente, pese a que... Ahora, no lo quiere abrir, perdón. No, no, le digo lo que yo haría. ¿Quiere que no quiere medio de transporte? ¿En dónde? En todos lados, en Santa Fe también. No, no, no lo abriría. ¿Santa Fe o interurbano? No, no, interurbano, interurbano, no. Interurbano sí, a lo mejor, menos todavía interurbano. No, interurbano menos. ¿Quiere que vaya un colectivo de Santa Fe a Rosario, que hay virus en Rosario? No, no, no. ¿Y no quiere que haya un colectivo entre Santa Fe y Santa Fe que no hay virus ni acá ni acá? No, no, el interurbano está cortado directamente, eso se va a mantener. Yo me tengo que trasladar de acá de Santa Fe que no hay virus, acá de Santa Fe que no hay virus, y viaja gente que no tiene virus y usted quiere que no se traslade. Yo no lo haría, yo no lo haría. Yo no lo haría. Deme una razón, motivo. La razón es que si llega a haber un asintomático adentro de un colectivo que hay 20 personas, 25, se contéjan los 25. En cambio, si va caminando y se cruza... Que no haya transporte hasta la vacuna. No sé si hasta la vacuna, pero dejemos correr... Y si siempre puede haber un asintomático, amigo. Dejemos correr un poquito más, Antonio. Si total nadie se está... ¿Qué más? Nadie se está muriendo. ¿Qué más? Hace siete semanas que no hay bicho. ¿Qué más? Es al revés, Pedro. Un tiempo más, un tiempo más. Escúcheme, papito. Escúcheme, querido amigo mío. Escúcheme, primo. Bueno, abra el fútbol y meta en la cancha a 20.000 personas y que un tipo haga un desastre. Yo no dije actividad recreativa. Pero es lo mismo. Yo no dije ninguna actividad recreativa. Es lo mismo, es lo mismo. No, es lo mismo. Si en el colectivo van así, mire, van así, van todos. No es lo mismo. El tipo que va en colectivo, que va así, va de este lugar que no hay bicho a este lugar que no hay bicho. Usted abre la cancha de Unión y vienen de toda la localidad, de todos los fanáticos de Unión, de Unión o de Colón, de toda la localidad. Ahí se salvan los de Colón. ¿Vio? Ahí se está salvando los de Colón. Si no van. Por eso le digo, no, yo los lugares donde, a ver, por algo en Buenos Aires también cortaron algunas, algunas entradas. No, no me compare. Confunde la gente, amigo. No me compare. Buenos Aires es Buenos Aires, Nueva York es Nueva York, Italia es Italia y China es China. Bueno, está bien. No tenemos nada que ver en esta historia. Pero yo lo entiendo a usted, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Pero usted déjeme, porque si no... Pero me parece fantástico que no estoy de acuerdo. Me parece fantástico que no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, no, los lugares donde se concentra gente, sea lo que sea, colectivo, trene, lo que sea, lo que sea que se concentra la gente muy amontonada, por las dudas, tiraría un tiempito más. Ni hablar de los espectáculos como dice usted, ni hablar de los espectáculos que se olviden. Que se olviden, porque ahí meten un montón de gente. Yo tengo otra forma de verlo, pero bueno, yo le respeto la suya, Pedro. Yo creo, en un colectivo, yo creo que en Santa Fe no hay bicho. Mientras no haya bicho, ya está, no hay bicho. Y usted está seguro, usted está seguro que... Lo tengo de normalizar. Usted quiere que la gente se vuelva loca, se pegue un tiro y se suicide. Se va a suicidar. Se va a suicidar, no me está entendiendo. Si lo tengo que decir con todas las letras, se va a matar a la gente. Pero ¿quién se va a suicidar porque lo hacen la casa si Argentina no quiere laburar? Escúcheme, escúcheme, amigo. Escúcheme, amigo. ¿Sabe cuántos infectados de coronavirus declarados hay en Gran Bretaña? 36.000. ¿Cuántos muertos más que el año pasado? 60.000. ¿Y la diferencia? Hay 60.000 muertos más que el año pasado en el mismo periodo. ¿Y la diferencia? Vamos, Pedro. Y bueno, a ver, usted porque no hay diferencia, va a seguir matando gente. No entiendo. No, yo no digo que van a matarla, que se va a morir la gente. No está preparada para esto. Se va a morir de un infarto. ¿Sabe lo que es un infarto? Sí, sí. Una angustia muy grande que genera, se osprima todo, ¡ping! Y una venita se haga mierda. Yo no he visto mucho muerto de infarto todo este tiempo que tú no lo hiciste. Ah, no he visto. Bueno, he visto. Porque, a ver, la verdad... Ya va a ser los números cuando le den los números de verdad, porque aparte nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Bueno, eso es lo que usted pina, yo no creo. Desde Buenos Aires nos están mintiendo. Acuérdese lo que... Yo el día 14 de este mes a usted, por este mismo medio, le dije que cuando llegáramos a fin de mes y estamos a 28 se iba a duplicar la cantidad de contagios. Ajá, sí. En el archivo y si no, búsquelo en DER. No, no, sí, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, tengo muy buena memoria. Y yo siempre, que yo le dije, no, porque yo era loco que decía el dólar iba a ir a 30, me decía, no, está loco. Yo era loco. Sí, sí, sí. Yo soy el que me puse re loco cuando Buenos Aires levantó la cuarentena el día 12 de este mes. Dije, están re loco porque la palabra duplicar, haga memoria, están duplicando cada 25 días. Usted sabe cuánta gente... A ver, usted sabe... Yo le voy a decir una cosa nomás y ahí le dejo nomás... Hablé un poquito más alto. Le voy a decir una sola cosa, yo. Le voy a decir una sola cosa. Que yo conozco, que yo conozco, que yo conozco de gente amiga que viaja a Buenos Aires y vuelve a Buenos Aires, que yo conozco de mi gente conocida, tengo tres personas. Tres, yo, yo. Seguramente usted debe tener alguno que va a Buenos Aires, Sebastián debe tener alguno que va a Buenos Aires, esa persona va a Buenos Aires, entra a Capital, está en Capital, hace un trabajo y vuelve a Santa Fe. Ese tipo no hace los 14 días de cosas. No lo hace. Eso me demuestra... Ahí puede haber un punto, Pedro. Ahí puede haber un punto. Un punto. Yo creo que... Lo podemos charlar. Me parece que en los próximos días, dentro de muy poquito, va a estar este test, este kit. Sí, ya está, ya está. En Buenos Aires lo están usando. Dos horas. Sí. ¿Eh? En Buenos Aires lo están usando, ya está, ya está. En la villa lo estuvieron usando. Sí, pero se hicieron 10.000, ahora se estaban fabricando 50.000. Sí, sí, sí. Con un hisopado solamente en la saliva, un hisopado sencillo. Entonces, yo le diría, así como cuando usted viaja a Chile, sabe que tiene que pasar por la aduana, lo que debería hacer es, si entras de Córdoba, sobre todo camioneros, transportistas, gente que se va a bajar y va a tener... No por el camionero, no estoy estigmatizando. No, no, no. Si tiene que bajar, abrir, tener roces, bajar mercadería. Entonces, sí, bueno, amigo, espera que te haga el test, quédate ahí dentro de dos horas, pasado. Vos estás limpio, entrá. Usted está seguro. Es la única que se me ocurre. ¿Se entiende, Pedro? ¿Y usted está seguro que eso se va a hacer? No, es la única que se me ocurre. Ah, bueno, bueno. Si no vas por avión, bueno, pero es... Si viajas en avión, sí, pero si usted va en auto, mire, hoy salió... Hoy en auto te paro también. Hoy justamente salió... Y bueno, es una pandemia, amigo. Salió una persona que fue a Buenos Aires, amigo mío. Se fue a Buenos Aires, esta mañana temprano. Y vuelve a las 5 de la tarde. Que salga no hay problema. Que vaya nomás. Cuando vuelve... No, no, que vuelve, vuelve a las 5 de la tarde. Pero le puedo asegurar que no hace los 14 días. Ninguno de los que yo conozco hizo los 14 días. No me está entendiendo. Sí, le entiendo, le entiendo, le entiendo. Cuando tenga los test... ¿Y ahora cómo hacemos cuando tenga los test? Todavía no lo tenemos acá. Está lo de Dora. ¿Cómo hacemos con el tipo ese? No, ahora no tenemos... Ese tipo se sienta con fulano, mengano, con la mujer, con el tío, con el primo. Está todavía... Ese tipo si es inteligente, que sabe que entra en una zona de riesgo, que sale de una zona que no tiene riesgo y entra en una zona de riesgo, tiene que tener barbijo y respetar la distancia. Sí, sí, sí. Si vas a Buenos Aires y estás con barbijo y respetar la distancia, no se va a infectar. Bueno, está bien. Perfecto. Si usted lo toma de esa manera, yo lo entiendo. Yo todavía tendría miedo. No sé si me está entendiendo. Ahora, si usted me dice en Buenos Aires, pese a que usted no quiere que lo compare, en Buenos Aires está bajando, se está achicando, se está reduciendo... No, eso va a ser en julio. Bueno, entonces... ¿Eh? Eso va a ser en julio. Bueno, por eso le digo, ¿por qué no aguantamos hasta julio? Si no cuesta nada, Antonio. Porque hay gente, hay mucha gente, que tiene dos problemas. Tiene un agotamiento mental de cuarentena, sabe que no hay bicho, estoy hablando de Santa Fe, y encima, hace dos meses que no sabe de dónde rascar la última moneda, no tiene plata y no le dan ni la posibilidad. Estamos todos igual, Antonio. Estamos todos igual. No, no estamos todos igual. Si usted es empleado público, policía, maestro, trabaja para el gobierno, trabaja para la cárcel, es jubilado de la provincia, no le está faltando plata. Bueno, por eso le digo, hay un montón de gente que no le falta plata. Hay un segmento de gente que sí le falta. Claro. ¿Y qué va a hacer con eso usted? Bueno, ahí tiene que intervenir el Estado. Ayer hablé con una diputada que le plantearon al gobernador... Yo le estoy dando la solución. Mientras no haya bicho, déjenle abrir. Claro, y después hay bicho, aparece el bicho de nuevo, cerramos, retrocedemos de nuevo. Y eso no es más perjudicial para ese tipo que usted dice que le va a dar un infarto, que tenga que volver a cerrarse en su casa. No, porque va a tener la certeza de que por qué está cerrando. Estoy cerrando porque volvió a aparecer un bicho. Mire, yo le hago este análisis y usted escúcheme. ¿La gente está haciendo estrictamente el alineamiento? Contésteme. No, ninguna. No, perfecto. Sí, póngale un 10%, un 20%. El 10%. Entonces es preferible. Y lo está haciendo mal. Bueno, pero entonces es preferible, mire, dejar que no hagan tan del aislamiento, más o menos, como dice Sebastián, y continuar con el aislamiento. Total, como dice usted, alguna escapadita tengo, me voy a lo de mi amigo, me voy a comer allá, me voy a comer de mi mamá. El otro día saltaba en la puerta, salió una chica, dice, me voy a comer de mi hermano, porque lo voy a hacer tanto que no lo veo, y se fue a comer del hermano, volvió. Es decir, preferible eso y que sigue el aislamiento, a no, que soltemos todo y que después se arme el desparramo. Total, no lo están haciendo tanto. No sé quién tiene usted por soltar todo. Sí, Antonio, sí. Yo le dije, la recreación no. Bueno, pero si usted abre, a ver, si usted a la gente le dice que puede salir, la gente va a empezar a salir. Mire, le dijeron que podían ir a caminar y usted vio lo que la costanera, el bulevar ni hablar. Y entonces, nos engañemos, el gobierno es cómplice. ¿Por qué no salió el gobierno y metió preso a todos? Si no mete preso a nadie, mete tres o cuatro para llenar el formulario. Porque está dando, está dando esa flexibilidad que usted dice, pero no diciendo la palabra se libera. ¿Me entiende? Yo no dije que diga se libera. Bueno. Yo dije que se libera en determinadas actividades. Y si lo están haciendo, Antonio, están haciendo. Yo puedo salir de la dieciséis a la dieciocho. Estoy dentro de esa edad. Se está haciendo. Se está haciendo. Es una estupidez más grande que siete casas. Es una estupidez que yo me van a dar horario para salir. Yo voy a salir a conciencia. Si lo importante, lo importante es que yo salga con barbijo y que repete la distancia. Mire, mire, mire. Es cuando lo importante es la hora. Si a usted le gusta que lo repriman, reprímase, Pedro. No, no. Es una forma de organizar la salida. Sí, y nadie le da pelota. Y nadie le da pelota. Es una forma de organizar la mentira. Bueno, estamos en lo mismo que usted dice. Yo le doy pelota y otra gente no le dará pelota. Me parece bárbaro. Es decir, la irresponsabilidad es de que no le da pelota. Me parece que... Entonces, déjense de romper las pelotas y darle a la gente salgan, caminen, vayan, a cinco cuadras. ¿Y qué me controla a cinco cuadras? Son boludos. Nacieron para boludos y terminaron siendo políticos boludos. No me entiende. Yo no quiero ir a la costanera y estoy a quince cuadras y me voy caminando, cuidando la distancia y con barbijo en una ciudad que no tiene virus. Déjeme dejar que no siga a aparecer uno porque le puedo asegurar que me va a tener que salir de la misma manera. Va a aparecer uno. No me está entendiendo. Va a aparecer uno. Apareció La Rosa uno. Apareció Envenado Tuerto uno. Cuando apareció va. Se le cae a la familia. Mira los contactos. Te hace un test rápido a las diez, doce, quince, veinte personas que está. Separa lo malo. Déjalo bueno. Bueno, está bien, Antonio. Está bien. Yo no comparto. Disculpenme. No, no está bien. Es lo que yo pienso y yo no soy dueño de ninguna verdad. No, no. Yo tampoco soy dueño de la verdad. Yo no comparto. Es decir, yo creo que usted no me entiende lo que yo le quiero decir. Es decir, se están haciendo cosas que la gente está bien, como dice usted, porque en eso estoy de acuerdo. Yo le dije que lo que escribió es cierto. No lo hace estrictamente, pero por lo menos se va manteniendo un poco cerrado el tema. Nosotros, por ejemplo, acá, viene una persona, una persona. Usted lo tiene ese video a mano ahí, lo tiene a mano, se puede ver. No, no, no. El video del 14, el día 14. Está en YouTube. Ah, no, el videíto último. Sí, lo tiene, lo tiene. Está ahí. De un minuto. Está ahí en YouTube, el video que habla el solo, que dice, ahí lo tiene. Es el último video que hay en YouTube en la página de la agencia de noticias que dura 58 segundos. Sí, 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 lo tiene. Está, está, está. Está el video. Está el video. Por lo menos, Pedro, podemos... Por lo menos podemos debatir sobre lo que realmente dije, porque si no parece, no se sabe lo que dije o lo que dejé de decir. No, no, pero es que usted lo dijo correctamente ahí. Ahora lo está diciendo de otra manera. Para mí, es decir, el gobierno, yo lo que le digo... Sebastián, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Póngalo, póngalo. Y el gobierno es cómplice. ¿Por qué digo esto? El fin de semana todos sabemos que quién fue y se reunió con unos amigos, quién fue y se reunió con la familia, qué hijo se fue a la casa de un amigo o de una amiga o los amigos vinieron a la casa de uno y sin embargo estamos discutiendo la cuarentena. Perdón, me perdí algo, ¿qué cuarentena? ¿Y el gobierno lo sabe a esto? ¿Sabe que la gente no está respetando la cuarentena? Sí lo sabe y es cómplice. Yo realmente creo que si en la ciudad de Santa Fe hace siete semanas que no hay un puto bicho dando vuelta, el momento de que se abran todas las actividades y que el gobierno diga abro, cuídense, barbijo, distancia y si aparece algún bicho cerraremos puntualmente en ese lugar. Si no, vamos a seguir haciendo un gran concurso de mentirosos, hipócritas y cómplices. Me enojé, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí salió. ¿Qué digo yo? Y si aparece algún bicho cerraremos puntualmente ese lugar. Está bien, está bien. Yo pienso que, es decir, que lo que está haciendo el gobierno para mí, es una cuestión propia, me parece bárbaro. Es decir, no está dando eso que usted dice. No está dando eso que usted dice. Pero no cagones. Bueno, no sé, Antonio, tendría que estar usted también en lugares del ministro o del gobernador o qué sé yo y que después te vienen los reclamos. Porque mire, cuando se inundó la gente... Esto no lo tiene que resolver. A ver si me lo entendemos. ¿Cómo que no? Esto no lo tiene que resolver. En cada localidad de las 365 que tenemos en la provincia de Santa Fe, tiene que estar el intendente, un médico o un psicólogo, si hay, alguien de un club y reunirse. Decir, che, ¿qué abrimos? Esto. Bueno, tendrá... Abrimos esto. Tendrá miedo en un país federal o tenemos que andar chupándole... No estará seguro el intendente, tendrá miedo, me parece correcto. Hay una decisión del intendente. Bueno, sabrá por qué en su pueblo, que tiene sus características, no es momento de tal cosa. Consensuado con el uno o dos médicos, si hay un psicólogo y los dueños de los presidentes de los clubes. Lo debe tener. Decidimos que no porque tenemos miedo. Usted sabe que uno de los que está pegado al intendente Emilio Jatón es González, que fue ministro de salud. Sí, pero Gonzalo Jatón no resuelve el ministerio de salud. ¿Cómo? El ministerio de salud es el que hace el decreto. No es González ni es Jatón. Pero Jatón consultará con su equipo porque tiene que tomar la decisión él, como dice usted, y no la querrá tomar. Si fuera como yo digo, sí. Si fuera como yo digo, sí. No sé. Yo le digo lo que a mí me parece. Yo creo que no quiere tomar la decisión. Ahora dijo que va a abrir alguna... Ahora, si usted cree que de pronto el ministro Parola, que no se sabe si está o se va, conoce la realidad de Bernardo de Rigoyen, Pueblo Casa, Las Bandurrias y Rufino, si usted cree que conoce la realidad de 365 localidades, yo voy y me arrodillo ante el ministro. ¿Información? No puede saber, Pedro. A ver, información tiene que tener, Antonio, cuando es usted el ministro. Ah, bueno, entonces, bueno, entonces, dejemos ahí, dejemos ahí porque yo ya... Una cosa es información y otra cosa es tener el testeo de los pueblos. Pero ya lo sé y la decisión... Saber cómo un pueblo se mueve. Pero usted no me entiende, ya lo sé y la decisión la tiene que tomar el intendente de cada localidad. Ahora sí. Pero me parece bárbaro. Pero Jatón no está de acuerdo. Ahora lo único que hizo aumentó de cinco empleados de la UOCRA a diez parece que van a dar para que puedan trabajar y están haciendo la apertura despacito y no me parece mal. No me parece mal, no lo veo mal. A ver, ¿qué tiene que ver lo que a usted le parece lo que dice Jatón y lo que yo pienso? Que yo sepa que somos personas distintas nada más. No, está bien, por eso le digo. A ver, yo entiendo... A mí si me pregunta si Jatón me puede en este momento con siete semanas sin bicho decirme a dónde puedo ir a caminar y a qué hora le digo, Emilio, yo te quiero mucho, te respeto un montón, pero me parece que estás meando fuera el tarro con esto. Bueno, está bien, usted es dueño de decirle lo que quiere a Jatón. Yo no lo veo mal, por eso le digo, yo pienso de otra manera. Yo no lo veo mal. A ver. Sí, yo creo que... Usted piensa que el Estado te tiene que decir a qué hora salir a caminar mientras la gente hace lo que quiere. En una situación de pandemia, sí. Porque si no, estamos hablando de todos esos idiotas que salieron a decir en Buenos Aires que se acabe la pandemia. Estamos diciendo eso, entonces. No, no estoy diciendo eso. Si no queremos que el Estado... Aparte están diciendo que se acabe la cuarentena, no la pandemia. Bueno, pero si no queremos que el Estado nos marque las leyes de juego, estamos llegando para el otro lado. ¿Y qué mierda tiene que ver el culo con la comisión de fomento? Ah, sí, tiene que ver. tiene que ver el culo con la comisión de fomento? Tiene que ver... ¿Qué tiene que ver Buenos Aires con Santa Fe? El encargado... No, tiene que ver que el encargado de terminar cómo quiere salir de la cuarentena, el intendente. No es eso lo que tiene que ver. Y bueno, no me compare más, por favor, lo que ocurre en Buenos Aires con lo que ocurre en Santa Fe. ¿Usted se cree que no hay gente acá que salió también a zapatear eso porque quiere liberar todo? ¿Salieron también acá? ¿Salieron? ¿Acá también salieron la oposición a hacer lo mismo que hicieron en Buenos Aires? ¿Porque son macrista o porque quieren trabajar? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, no me meto en circunstancias políticas. No me meto en circunstancias políticas, pero salieron también. No, no, yo creo que un montón salieron porque son macristas. No, no sé. Otro montón salen porque quieren laburar. No sé, bueno, no sé. Y otro montón quieren salir porque quieren salir a Bahía. Si usted lo sabe, dígale eso, yo no lo sé. No sé por qué salieron. Yo sí, lo sé. Bueno, está bien. ¿Usted cree que de este video que escuchó recién, yo no tengo una percepción de todos los que contestaron que me trataron de macrista, de gorila, a través de las redes sociales? Ah, bueno, ¿se trataron así? ¿Por qué lo trataron así? Como otro montón me dijo, tenés totalmente razón, Antonio, te felicito. Bueno. Está bien, y dígale la opinión. Pero por supuesto, por supuesto, si nosotros dos no coincidimos en la opinión. Mi opinión es, el intendente es el jefe, como si el gobernador es el jefe y el otro es el jefe. El jefe que decide cómo quiero salir yo de la cuarentena. La cuarentena la impuso el gobierno nacional. El tema, la pandemia. Ahora, me tiran la pelota y me dicen, vos tenés que ver cómo salir de acuerdo a lo que tenés, si tenés caso, no tenés caso. En base a eso, yo decido. Me parece muy bien. Y yo, a ver, yo tengo que apoyar al intendente que decide salir de una manera o de otra. Me parece... Le hago una pregunta. ¿Usted sabe que hay localidades que están abiertos a los gimnasios, por ejemplo? Sí. Está bien, está bien si el intendente... Está bien si el intendente... Usted sabe que no estoy hablando del intendente. Usted sabe que hay localidades que lo están haciendo. ¿Hay un gobernador que lo hizo? Sí. Bueno, está bien. Estará él. La gente de toda esa provincia no viaja a Buenos Aires bajo ningún concepto. Córdoba, Córdoba lo hizo y tuvo que volver para atrás, Antonio. Y está bien. No, está mal, está mal, está mal, se equivocó, se equivocó, está mal, se equivocó. Perdóneme, pero se equivocó. Se está equivocando, Pedro. Si usted hace una cosa y tiene que volver para atrás es porque se equivocó. En todas partes del mundo es lo mismo. No, si usted hace algo, si usted hace algo, toma una decisión. Eso puede ser para un científico, eso puede ser para un especialista. Y para un político, y para un político no va a ser también. Bueno, entonces cerrá la provincia, Pedro, que no entre y salga más nadie y que comé verdura a Santa Fecina y limpiaste con papel higiénico hecho en Santa Fe o con papel de diario. Miren, un político pregunta a la gente y dice peor, si te equivocaste y tenés que volver para atrás, peor todavía, peor, peor. Entonces, bueno, cada uno toma sus decisiones. Bueno, Antonio. De todas maneras, yo te cierro y te digo. Si a mí me hablara Emilio y me dijera Antonio, vos cómo ves esto, le diría exactamente esto. Emilio, si hace siete semanas que no hay un bicho, hay que aflojarle a la gente. Dejala que ande por la calle, que aprenda a cuidarse, porque si te va a tener que aprender a cuidar en la calle hasta que venga la vacuna el año que viene, si Dios quiere, vas a tener que tenerla en cuarentena en su casa hasta el año que viene. Y se te van a suicidar, se van a volver locos, se van a enfermar de la cabeza, se van a entumecer los músculos, van a tener problemas cardíacos. Dejá que la gente se sienta responsable y libre. Bueno. ¿Está? Ya está. Está bien, eso es lo que tiene usted. Está bárbaro. Está bárbaro. Si hay un bicho, fíjate cómo contener puntos. ¿Qué pasó en Rosario? ¿Cuántos bichos entraron? Uno. Un viajante. Sí. Vino, estuvo con la mujer, fue a visitar los suegros. ¿Cuántos infectó? ¿Siete, ocho? Sí. Ocho, sí. Esto va a ocurrir, Pedro. Se va a replicar. Bueno, entonces, se va a replicar hasta que venga la vacuna. Por eso le digo, hay cosas más importantes que levantar una pandemia. Hay cosas más importantes. Una cuarentena. Y es controlar la gente que sale y entra. Es mucho más importante eso que cualquier otra cosa. El que entra de Buenos Aires tiene que estar catorce. Cada día te quiero más. No, pero en serio, Antonio. Usted me está diciendo que abran acá y yo le estoy diciendo que cierren la entrada porque esta es la realidad. Esta es la realidad. sus tres amigos no podrían viajar más a Buenos Aires. No, sí, viene y se queda catorce días encerrado en un hotel. ¿Qué va a hacer? Si está en Buenos Aires el virus o no está en Buenos Aires el virus. Entonces, la solución mía es más fácil. ¿Cómo? Que se pare, que le hagan el test durante dos horas y si no tiene nada que entre. Bueno. Son dos horas y usted no tiene catorce días. Podría ser una opción cuando estén los tests, cuando tengan la cantidad de tests que tienen que tener. Sí, están, pero la están ocupando en Buenos Aires porque tiene que tener. Es el camionero que le trae el papel higiénico para que usted se limpie la cola mañana. Y tiene un ochenta y pico por ciento de efectividad. Un ochenta y pico por ciento de efectividad. No tiene el cien por ciento de efectividad. El test. ¿Eh? El test ese rápido tiene el ochenta y pico por ciento de efectividad. Sí, pero tiene una ventaja. Detecta el virus, no el antivirus. ¿Eh? Detecta el antivirus. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, no me respondió, así terminemos con esto. El camionero que trae el papel higiénico para que usted se limpie la cola mañana. No, ese no tiene, eso no tiene. Quince días. Mire, ese no tiene que bajarse. Mire, yo le digo como hacen en un pueblo, en un pueblo, usted llega a la entrada del pueblo, lo para la policía. Le dice, ¿qué trae, señor? Y le traigo los remedios para el farmacéutico. Tengo ganas de hacer popó. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Lo desinfectamos y lo viene a buscar. Usted no entra, vaya a ser. Ya está. Miren qué fácil. Dice, tengo ganas de hacer popó, pipí. Sí. Tengo que comer algo. Tengo que... ¿Cómo hago? También con la comida. También todo. Y bueno, pero es la forma de pararlo, Antonio. Pedro, lo quiero mucho. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por todo.